Tres juegos consecutivos en blanco En el primer juego Ivanovich empezó 0-30 Luego igualó Dos puntos más le dieron el juego a Lepchenko Dijan Petrovich, entrenador de Ivanovich Hablan en serbo-kroata, por lo tanto no podemos traducirlo No, 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 con visión, con visión No, no, con visión, con visión, con visión, con visión Pero con el paso, con el paso, con el paso No, 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 con visión No ensuciarla Con nuestros comentarios Esa conversación Pero bueno, cuestión de confianza Es hasta cierto punto sorprendente Que tan pronto Ivanovich haya reclamado en la presencia de este tiebreak Aquí vemos algunas De las mejores imágenes, de los mejores puntos de este primer set Ahí vemos la elegancia De Ivanovich Que admira a Roger Federer También está presente en el cuadro masculino de este torneo de Brisbane Le pide si puede cambiar el marcador porque está equivocado No sé si le han dado el primer set a Lepchenko Se ríe Félix Torralba Racha En la cual solo había ganado Un juego de ocho Ha encadenado ahora tres juegos No se ha rendido con ese cinco a uno adverso Y ahora el problema es el de Ivanovich Que no ha conseguido No ha conseguido transformar ninguna de las seis opciones De las que ha tenido Para llevarse el partido No, sí, no, no bueno pues ahí Ivanovich no sabemos exactamente que le ha dicho el entrenador pero está claro que le está costando mucho cerrar este partido en el que se había puesto 5 a 1 por delante